¿Qué pasa familia? Aquí Hincho, ¿cómo estáis? Gente, hoy os traigo contenido un poco diferente, os voy a traer un tutorial para jugar a Zelda Tears of the Kingdom en vuestro PC, gracias al emulador de Juzu. En principio, lo primero que me gustaría recalcar, gente, es que en este canal no se promueve la piratería, esto está pensado para gente que tenga su copia original del juego, que tenga también su dispositivo Nintendo Switch, pero que por X razones quiera probar el juego en PC, o al final esto, cada uno hace el uso que quiere de esta información, hace el uso que quiera. Sí que es cierto, yo no voy a compartir ningún enlace de dónde descargar el juego, etcétera, etcétera, porque obviamente eso es material ilegal y nosotros no queremos compartir ese tipo de contenido. Pero sí que la información, obviamente, nos gusta compartirla en este canal, ya sabéis que hace poco hice un Stalker Anomaly remasterizado completamente modificado, y obviamente la información es poder y para eso este tutorial. Vale, lo primero, Juzu o Ryujinx. Ryujinx no va bien, Ryujinx a día de hoy tiene problemas de audio o tiene problemas de texturas, ¿vale? Es mucho más estable Juzu, lo que pasa es que Juzu sí que es cierto que es más complicado de configurar y es más complicado dejarlo fino. ¿Qué ordenador necesitáis para emularlo bien? Vale. A día de hoy, Juzu, con la versión que yo os doy que va perfectamente al 100%, solo va bien a día de hoy con tarjetas gráficas que no sean Polaris, o sea, si tenéis una AMD RX 470, una RX 580, etcétera, el juego os va a ir mal, ¿vale? Entonces, este tutorial, en principio, os va a ir bien para personas que tengáis NVIDIA GTX, RTX, o una AMD RX, etcétera, ¿vale? Lamentablemente no hay solución todavía para personas que tengan una RX 580, no existe la solución, todavía el juego va mal, no va a ir mejor con Ryujinx, entonces tendréis que esperar a que salgan futuras actualizaciones. Ahora vamos a lo que viene a ser cómo correr perfectamente este Zelda en vuestro emulador. Vais a necesitar la versión de Juzu Early Access, la última que ha salido es la 3574, yo voy a dejar un blog de notas donde podéis descargar estos ficheros, o sea, lo único que voy a poner es Juzu con el enlace para que descarguéis Juzu, esto también lo tenéis públicamente en Google, y así podéis descargarlo. Vais a necesitar este Juzu 3574, que es la última versión que salió ayer y que va bien con Zelda, y vais a necesitar un EXE modificado que también os voy a compartir, ¿vale? El EXE modificado mete algunas modificaciones que arregla texturas que no arregla el Juzu original, ¿vale? Entonces lo tenéis, simplemente descargáis ese Juzu.exe y lo reemplacéis por el que descargáis del Juzu versión 3574. No tenéis nada que hacer nada más, reemplazar un fichero. Entonces, luego tenéis que modificar Juzu. Juzu lo tenéis que modificar tal y como os muestro en la imagen, ¿vale? Tenéis las opciones gráficas y las opciones gráficas avanzadas, dejarlo tal y como se muestra en la imagen. Y luego hay una opción que es alternativa, que varía si tenéis una gráfica de más de 4 GB de RAM o no, ¿vale? En base a eso, esa opción la tenéis que dejar activada o desactivada. Luego vais a necesitar, obviamente, la copia del juego, la actualización es necesaria, la última versión 1.1.0. La tenéis que instalar, obviamente yo esto no os lo voy a explicar, tenéis un montón de vídeos en Juzu sobre cómo instalar vídeos en Juzu, pero bueno, básicamente buscarlo, hay que poner el fichero, hay que poner instalar la actualización y ya está. Y luego, esto ya os digo, lo tenéis en Internet, lo ponéis en YouTube, instalar juegos en Juzu y tenéis a miles. Y luego tenéis que instalar 3 mods, ¿vale? ¿Para qué son estos 3 mods? Hay un mod que es para dejar el juego a 30 FPS, el de 60 va mal, existe en Internet, pero va mal, olvidaos de él directamente, y también tenéis un mod que arregla errores visuales y tenéis un mod que soluciona un crash al principio del juego con Juzu, ¿vale? Con esos 3 mods, la actualización de Juzu, la configuración y la actualización del juego, este juego os va al 100%, os va perfecto, ¿vale? Os lo dejo todo en el primer comentario para que lo descarguéis, ya os digo, no es complejo, descargáis tanto Juzu EA, el X modificado y los 3 mods, ¿vale? Uno es solo un fichero, lo metéis en la carpeta de mods directamente, clic derecho sobre el juego, abrir carpeta de mods y descomprimís ahí los mods. Y ya está, gente, así tenéis un juego completamente funcional que os va a ir perfecto. Y nada más, familia, si os ha gustado este vídeo, este pequeño tutorial, dejad un buen licaso, comentad, suscribíos a mi canal y nada, gente, un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!